Se complicó la situación procesal de los padres de la bebé Emma Holguín. Este hombre y esta mujer están acusados de haber matado a su bebé en Las Heras. Este lunes se dictó la presión preventiva de ambos. Fue la jueza Cristina Pietrasanta quien rechazó el pedido de la defensa de Gustavo Ariel Holguín, de 26 años, y Milagro Iglesias, de 23, de cambiar la calificación y también el beneficio de la presión domiciliaria para los acusados. De esta forma, los imputados seguirán detenidos en la cárcel, acusados de homicidio agravado por el vínculo y por alevosía en calidad de coautores. Además, el hombre deberá afrontar la acusación por abuso sexual con acceso carnal, todo en perjuicio de su propia hija, Emma Pilar Holguín. Las pericias descartaron la primera versión que dieron los padres sobre una supuesta caída o muerte accidental. Médicos del hospital Noti y también forenses que realizaron la necropsia coincidieron en que la bebé había sufrido maltrato infantil en el domicilio en el que vivía.